Y amigos, continuamos aquí en Buenos Días Latino y les invito para que nos vayamos a Orlando con Nirva Rodríguez y la psicóloga y educadora Patricia Sánchez para que vean ustedes lo que nos tienen preparado. Adelante. Hola, buenos días, buenos días latinos. Aquí desde la ciudad de Orlando estamos acompañados hoy por una mujer muy bella, muy elegante, Patricia Sánchez. Hola, Patti, bienvenida. Gracias, Nirva, gracias por invitarme a tu programa. Sí, aquí vamos a estar hablando, amigos, de un tema bien importante. Uno de cada cuatro niños están siendo víctimas de bullying en las escuelas. Ahora mismo, nosotros aquí sentados, Patti, eso está sucediendo en las escuelas alrededor de los Estados Unidos. Patti, ¿qué es el bullying y cómo podemos darnos cuenta que un niño lo está padeciendo? Mira, el bullying es un comportamiento que se caracteriza generalmente por el maltrato, el acoso físico y emocional a un compañero o compañera de clase, de aula. Cuando yo hablo de un maltrato físico, me estoy refiriendo más que todo a un maltrato donde van las manos, puñetes, empujones. Y cuando yo hablo de un maltrato emocional, estoy hablando de un maltrato, puede ser verbal, puede ser que lo humillen, puede ser que lo ignoren, un maltrato psicológico. Y también quiero decirte, Nirva, que no solamente el bullying está a nivel escolar, el bullying también está a nivel de redes sociales, como el famoso Facebook, el Twitter, dejando mensajes que no son muy agradables. Y también quiero decirte que el bullying empieza muy temprano, con niños de 4 y 5 años. Es muy lamentable, pero es cierto. Los padres tenemos que estar muy atentos con la educación de nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros los padres darnos cuenta que un hijo está siendo víctima de bullying en la escuela? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos nosotros que estar alerta cuando los niños llegan a la casa? Mira, cuando tú ves que tu hijo te dice, no quiero ir a la escuela, se siente triste, no quiere participar en ninguna actividad, no sientes que es el mismo de antes. Cuando tú lo ves sentado en tu casa haciendo tareas, mira, de repente está haciendo sus tareas y tareas de los demás, de otros niños. Entonces uno tiene que preocuparse, uno como padre tiene que estar pendiente y estar presente en la educación del hijo. Siempre estar participando, el padre tiene que estar en las escuelas, preguntar al hijo cómo te sientes, cómo te ha ido hoy. Si tú ves que tu niño ha cambiado de comportamiento, red flag, hay que preguntar y ir a las escuelas. Entonces si nos damos cuenta de eso, ¿qué hacemos? Inmediatamente, como te dije, ir a la escuela, hablar con el maestro, hablar con él, ¿no? Yo creo que si hablando con él, él no te va a decir o ella no te va a decir qué es lo que está pasando en la escuela. Lo más recomendable es hablar con el maestro, ir a la escuela. Algunos padres, es lamentable también, algunos padres se ciegan y no ven lo que está pasando. Entonces, por favor, yo quiero pedirle a esos padres de familia que les crean a los maestros. Los maestros pasan el mayor tiempo con sus hijos. Entonces, si el maestro les comunica alguna situación, estén de acuerdo con ellos y crean, que es lo más fundamental. El maestro está ahí con sus hijos. Claro. ¿Por qué hay niños que hostigan a otros? ¿Ellos serían víctimas anteriormente? ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese comportamiento? Porque quieren llamar la atención, porque sienten que los padres no están ahí, no están presentes con ellos en su educación. Se sienten en el fondo, esos niños se sienten marginados por los padres. Hay muchas veces que los padres no tienen el suficiente tiempo para estar con ellos. Entonces, ellos de alguna y otra manera quieren llamar la atención, ¿no? Quieren ser el centro de atención, quieren ser los líderes, quieren que todos los niños los sigan, no son agresivos en su comportamiento, no respetan. Y ahí también viene el trabajo de la maestra. La maestra, si ve que eso está pasando con ese niño, es contactar inmediatamente al padre de familia y tener una reunión con ellos. O sea, que esos niños también son víctimas de un abandono en el hogar. Pues vamos a continuar, Patti, con todo esto tan interesante que tú nos estás hablando. Regresamos, amigos, en unos momentos. Ya lo saben, amigos, el bullying, si los muchachitos estuvieran en lo que tienen que estar, que es estudiando y hacer esfuerzos por educarse y llegar a algo en la vida, pues no estarían en esas cosas. Pero eso ha existido siempre, siempre, de una forma u otra. Porque creo que ahora se ha ido un poquitín de madre, ¿no? Como dirían los mexicanos, ¿no? Se nos ha salido de las manos y este problema existe. Y si existe, hay que tomar remedio. Y estos reportajes espero que les ayuden a todos ustedes a, si no, a solucionar, por lo menos a remediar lo más posible una situación tan incómoda para nuestros hijos. Regresamos aquí a Tampa y nos vamos con Judy, que nos trae lo mejor de la moda. La competencia de ION. ION Fashion presentada por The Fashion Movement, el movimiento de moda llegó otro año y mejor que nunca. La competencia entre estilistas de moda fue ubicado en el hotel de Downtown Tampa, Aloft. Cada estilista provee diferentes estilos y looks con modelos que se presentan en frente de los jueces, donde escogen el estilista que mejor tiene su ION Fashion, ojo en la moda. El objetivo de cada de estos cuatro estilistas fue llevar a cabo el papel importante que tiene la moda en nuestra sociedad en una manera positiva y constructivo. Después de los desfiles, al fin la ganadora del evento se lo llevó Katie Brinson. Brinson recibió $550 dólares, un certificado de $100 dólares a la tienda Fresh Threads Designer Consignment y un exclusivo con su chica de la moda por MiraTV. Oh, wait, that's me. Seguimos creciendo en la comunidad de moda aquí en el centro de la Florida, siempre trayendo lo último de la moda. Yo soy Judy Álvarez y regresamos al estudio. Bueno, ¿qué te parecieron esos diseños, Clarita? ¿Sabes qué? Me gusta porque primero que están tomando en cuenta quizás a la gente que no son muy delgaditos, sino personas que están un poco más rellenitos y que les queda excelente y que pueden, sin ningún tipo de complejo, o lucir una moda, estar a la moda y lucir bonita. Lucir bien, aunque estén un poquitito rellenitas. Se ven súper bien. Porque estar flaco, esos modelos esqueléticos están, bueno, causando esta... Estos modelos estaban sensacionales, me encantó. Y qué bueno que nuestra chica MiraTV, Judy, pues estaban todos. Ahí estaba presente. Y también lo que me gustó, que también tenía diseños para nosotros los caballeros y me parecieron muy bonitos. ¿Cuál te vas a poner? Bueno, me gustó el del traje, me gustó la camisa también que tenía como de diferentes colores, muy frescos como para la Florida, para el estilo de nosotros. Así que felicito a la diseñadora, muy bien merecido el premio que se llevó. A seguir a Judy a través de la página de A La Moda con Judy en su página de Facebook y aquí mismo en MiraTV Tampa y Orlando en nuestra página de Facebook, pues nos puede seguir. Y estaremos al tanto para esa exclusiva que le dio a Judy para entrevistar a esa diseñadora. Pero ahora, claro, tenemos que irnos a una pausa, pero quédense con nosotros porque le contaremos qué sucedió un día como hoy en la historia, así que no se lo pierdan. Señores, y más adelante estará en vivo, Demon, y es una historia de rescate que solo aquí en Buenos Días Latino usted lo podía tener. No me digas, el demonio. Ajá. Rescataron al demonio, clara, ¿cómo va a ser? Ya venimos. Yo latino, everybody, tú junto conmigo. La farándula completa, siempre a ti adaptó.